Música Se citan año a año, vemos cordiales saludos entre todos los jugadores, porque son realmente conocidos. Parte de Nelanjuanos, jugadores vascos, jugadores catalanes, jugadores mallorquines, parte de los Batmans, jugadores principalmente locales. 5, Ilde, con un primer disparo y estos primeros compases donde... Los jugadores de Batmans que son ahora los que tienen que tratar de poner actualmente en pista, jugadores procedentes de Mallorca. Cascos en los naranjuanos, pase, penetración por el centro que no ha sido factible, pero que no deja del hockey en línea. Buen trabajo por parte del portero, Echivarría el que deja la pastilla atrás muy inteligentemente. Carlos Benito haciendo de cierre, la gestiona, la controla y se la pasa a Sergio García que la ha lanzado fuera por muy poquito. Bueno, juego intenso, juego rápido, en el partido anterior que han colocado al equipo de los Batmans en la final. Los jugadores de Batmans evitan los metros de conducción con pases delante de portería. Es ahora Abe quien... La superficie que viene del hielo, disparo de Sergio García, buscando... Disparo de Carlos Benito con poste y rebote en el portero para que suba el primer gol de los Batmans al marcador. Buen trabajo de los dos jugadores. Tiro por dos ocasiones de Sergio García. La verdad es que están presionando, han puesto una marcha más los jugadores del Batmans. Y nuevo disparo que sale por... Como la que está teniendo en este momento. Y es ahora el portero de recuperación por parte de los naranjuanos, con disparo rápido y hábil de... Por parte del jugador de los Batmans, disparo a puerta, la jugada de su prioridad. Disparo de Abe sin ningún tipo de complejos, rebote, buena intervención de Abe. Y es ahora Carlos Benito, el que tratará de gestionar... Bueno, buena intervención del portero de los naranjuanos, Sergio García. Y Echeverría, quien trabaja con Cizos, jugadores del Batman, que les quedan 10 segundos para poder... Y es ahora... El intenso forcejeo delante de portería, lo que les ha permitido otro nuevo disparo, recuperación... Y es ahora Guille, con el juego controlado. Y es ahora un intenso sprint, el que les ha permitido recuperar la pastilla que había enviado. Recuperación por parte de los Batman, quien busca un disparo, busca un pase certero delante de puerta, otro disparo de nuevo. Hacer una jugada de habilidad, interceptada por el jugador de naranjuanos, quien en un... García que la recoge con la mano, la pone en la superficie y en saciedad, y tratar de hacer un disparo imprevisto. Buen nuevo disparo imprevisto por parte de Premilde, el que busca la pantalla hecha. Buena intervención por parte de Marquitermens al tiro de Cizos, pero no ha podido desviar la pastilla. Bien hecha la pantalla por parte de Hilde Olmedo, Edu Batet delante de portería, y disparo de Ramón Martí, que se cuela por debajo de las guardas de... Tratan de trenzar una jugada a Carles Benito, quien maneja, se la juega y con un gran disparo también por debajo de las piernas de Juano, consigue que se pongan estos tres últimos minutos de partido algo más emocionante. Marquitermens al tiro de Cizos, pero no le desliza la pastilla, y de nuevo Martí, que consigue una jugada de presión y tiro. Buen quiebro de Hilde Olmedo, buen gol de nuevo por parte de Hilde. Muy buena la finta que estaba provocando Sergio García en estático abierto. Igualar en el marcador. Intensidad delante de la portería. Intensidad defensiva por parte de AVE, que ha hecho que Sergio García aterrizara encima de Juano. Puede hacer la igualada en el marcador, con una superioridad de un hombre. Bajar. Recuperación, buen trabajo por Carlos Carlos Franco y buena parada por parte del portero. Aguanta la pastilla detrás de la portería. Y con el saludo de los dos equipos, compañeros y amigos durante tanto tiempo en diferentes categorías, nos despedimos hasta la siguiente de las finales. ¡Gracias!